¿Verdad que tienen miedo? Miren, no me van a dejar mentir, yo tengo miedo también. A veces no me pueden decir que no. Porque yo también tengo miedo, pero miren. No, hay que hacerle ganas. Si el día de mañana, a uno de nosotros, Dios dice, hasta aquí va a llegar este peloncito, hasta ahí va a llegar. Venga a hacer el movimiento, no venga. Pero si Dios dice, no, es cristiano, yo lo voy a tener más tiempo. Porque yo sé el camino que le he preparado. Entonces, miren, nada va a pasar. Como les digo, aquel que muere por una lucha justa, como decía Monseñor Romero, qué bien responden los pueblos cuando se les sabe tratar. Así decía con las palabras sabias. Entonces, aquel que decía también que aquel que lucha por una causa justa, muere en la lucha, cien voces más se levantarán con ella. Así decía él. Y miren cuánta gente no se ha levantado en movimiento defendiendo la causa que él mismo estaba defendiendo. Miles de personas. Entonces, aunque él ya no está presente, pero esa lucha que él llevaba, les ha servido para tomar fuerzas, para seguir luchando. Entonces, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Yo mañana, lastimosamente, tengo que ir a trabajar a las 8 de la mañana, pero voy a estar presente. No importa que me vaya tarde, voy a estar presente. Voy a estar presente porque el año pasado, así les digo, no pude acompañarnos por el mismo trabajo, pero... Créanme, muchos me dijeron que era un irresponsable, y lo acepto. Fui un irresponsable porque yo organicé la cuestión, pero no pude acompañarlo. Fui un irresponsable. Pedí permiso del trabajo, no me lo quisieron dar, lastimosamente. Quizás porque era con el mismo Ministerio de Agricultura y de Madrid, no me lo quisieron dar. Pero, hoy, aunque llegue un poco tarde el trabajo, yo voy a estar presente. Voy a estar presente, no importa que me echen del trabajo, pero aquí son las cosas. No sé, vamos a... Le pueden hacer un llamado a aquellos que tienen celulares, con alta tecnología. Por favor, si pueden tomar videos del río y subirlos a los canales de televisión, ya sea canal 12, canal 4, canal 6, hagámoslo. Hagámoslo porque es necesario que el país entero se dé cuenta de lo que se está viviendo. Quiero decirles que esto no es solamente la delicia, esto se está viviendo a nivel nacional. Miren, allá anda la Ministra del Medio Ambiente queriendo... Queriendo, ¿cómo se llama? Recuperar el río Selguata. Es un río que está en el centro de la ciudad, pero anda queriendo recuperarlo porque hay intereses de por medio. Va a beneficiar a gente rica esta señora, hombre. ¿Verdad? Entonces, es como una cortina de humo que ella anda haciendo. Para mí es eso, una cortina de humo para que digan todas las autoridades que esta señora... Y quedar bien a nivel internacional también, hombre. Para que digan que esta señora está haciendo algo por el medio ambiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la barra hay un delegado de medio ambiente. El famoso Toño Trampa, ¿verdad? Ya muchos han escuchado hablar de él. Hombrecito. Él es el delegado de medio ambiente. Aquí está presente. Lo ven, ¿verdad? Lo alcanzan a ver. No está ese señor. Ese señor es un cobarde también, ¿verdad? Porque lastimosamente lo que está haciendo es lucrarse del medio ambiente. Allá anda botando los mangles para vender leña. Allá les está prohibiendo a la gente ir a sacar su cangrejo para comer. ¿Por qué? ¿Por qué lo venden? Así es sencillo. Pero bien, así son las cosas y nos queda luchar, ¿verdad? Buenas tardes, compañeros y hermanos. En el nombre del señor, ¿verdad? Yo soy un representante que predica en la iglesia católica, ¿verdad? Ya con los rastros del monseñor Romero, ¿verdad? Yo solamente quisiera pedirles a cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo me voy a comprometer, voy a ir después de la reunión a poner en contacto a la policía, no por miedo, sino que para que se den cuenta lo que vamos a hacer, ¿verdad? Solo lo que les quisiera decir yo a ustedes es que están de acuerdo de que mañana cerremos la calle a las 5 de la mañana. Levanten la mano todos los que están de acuerdo. ¿Todavía me sirven los ojos? No van a creer. Si los demás no. Si los demás no la levantan. El agua no sirve a todos, ¿sí o no? Sí. Cuando usted se está bañando en el arco chico, todo verde, todo de arraba, ¿se siente bien el cuerpo? No. ¿En la mano? El río es de todo. El río es para todos, el río no es de nadie, ¿verdad? Nadie es dueño del río. Esos son beneficios que Dios ha dejado para que usted y yo nos beneficiemos. Todos, ¿verdad? No solamente tres personas de las que se benefician en San José Naranjo. Ya fuimos a ver los retenimientos que hay en San José Naranjo. Al otro día menciona, el año pasado menciona él, mi sobrino, que el mismo alcalde nos dio unos papeles ahí con una firma estableada. ¿Verdad? Eso lo hizo como para despistar, para que los del medio ambiente se fueran para Catarina, pero no vieron el río del Naranjo, ¿verdad? Ahí venía un inspector de la policía de Huachapán. Ese venía, ese era del Ministerio del Medio Ambiente. Solo hasta dónde nos llevaron. Del puente del Naranjo para abajo nos llevaron. Y las tapadas están allá por los labreles, arriba del Naranjo, como unos 40 minutos arriba del Naranjo, ¿verdad? El problema es de que toda el agua la agarran, ¿verdad? La agua no es de ellos. La agua es de todos, ¿verdad? La agua es de todos. Nos trajo el alcalde del puente para abajo levantando plásticos que estaban trabados en las piedras, ¿verdad? Ahí venían los policías detrás de nosotros también. Ya a una señora policía ya le estorbaban la bota, ¿verdad? Ya andaba renteando porque ni para esto sirven. Ni para eso sirven, para caminar, ¿verdad? Ahí nos trajeron a nosotros para abajo estapando pedacitos de Naranjo. Y allí del capulín para abajo decía la gente, es que nosotros necesitamos el agua. Toda el agua estaba retenida ya, ¿verdad? Ya el agua ya no corría. Yo les quisiera decir las mismas palabras que él dijo. Si ustedes ahora no apoyan, tampoco yo vuelvo a apoyar. ¿Verdad? Quedémonos llorando para siempre. Tampoco yo vuelvo a apoyar. ¿Saben por qué? Porque cuando fuimos a San José Naranjo a destapar esas presas que íbamos a destapar, unos dos inútiles fueron. Unos dos inútiles fueron con nosotros. ¿Saben qué decía? Es que yo tengo que ir a hacer otra cosa. Tengo que ir a hacer lo otro. Qué miedosos son. Si pelear por los beneficios de nosotros no es pecado, hermano, por el amor de Dios. O es pecado. Si usted tiene su bocado de comida, usted lo tiene para sus hijos y eso no es pecado. Dios nos ha dado los beneficios para que nosotros los gocemos, para que nosotros los aprovechemos. Tampoco para beneficiarnos unos dos. ¿Verdad que sí? Tampoco para beneficiarnos unos dos. Es para todos. Esa bendición que corre ahí para abajo es bendición de ustedes, es bendición para mí. ¿O no? Les vuelvo a preguntar. ¿Están de acuerdo ustedes que mañana a las 5 de la mañana vamos a cerrar la calle? ¡Sí! Y no me interesa que oigan los medios de comunicación. Hermano Pablo, yo quisiera decir nada. No me interesa que tengamos lo que acuerda con la policía y que nos vaya a aportar a los demás. No me interesa que no estamos dando camino porque la demás gente no tiene, le voy a decir las cosas, que le van a estar practicando sus pasos. Tiene un grave rehus, algo así, que se yo. Esa gente no tiene eso. ¿Cuántos años hemos estado? ¿Cuántos años tenemos de estar en este caso nosotros? Vamos a volver mejor cuando se pongan la cuerda. Malamente digo que es un chambroso. ¿Verdad? Yo para esto fui llamado ante los ojos de Dios para ver todas las injusticias. La injusticia perjudica, ¿sí o no? La injusticia perjudica y esa injusticia tenemos que unirnos para poder alimentar la justicia, ¿o no? ¿Verdad? A ver, levante la mano a los que están de acuerdo, a los que mañana vamos a cerrar la calle a las 5 de la mañana. ¿A dónde vamos a cerrar la calle a las 5 de la mañana? ¿A dónde vamos a cerrar la calle a las 5 de la mañana? Aquí en este depilio que entra para la cacería que nosotros lo vamos a hacer. ¿Verdad? Aquí abajo, está bien. ¿A dónde lo hacemos? ¡Allá arriba! ¿A dónde lo hacemos? ¿Enfrente de la Wendy? ¡No! ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Enfrente de la Wendy! ¡Enfrente de la casa! ¡Va, que sí, va! ¡Un paro de frente de la casa y otro paro más arriba! Ahí hemos... ¿Dónde va a hacer aquí uno de frente de la iglesia? ¿Hacemos otro grupo? ¿Frente de la iglesia? ¿Ah? ¿Un solo grupo vamos a hacer, dices? ¡Un solo grupo! Todos allá en el... ¡No, ya, pero no, fuera abajo, por si no va a hacer porque lo corren porque ahí no tiene... ¡Sí, sí, sí! ¡Enfrente de la gente! ¡Ahí hay una escapatoria, de verdad, de mí a ver que... ¡Verdad! A las 5 de la mañana, primeramente Dios nos vamos a ir a ir a ir a ir. Y si se están de frente de la iglesia, no tienen para ir a salir. No tienen salida. Tienen que regresar a estar arriba. O la hacemos en la escuelita. ¿La hacemos en la escuelita? ¿Y cuando la niña Berta? ¿Ah? ¿Cuándo la niña Berta? No, porque se van a... ¡Ahí la vamos a ver por donde la niña Elena! De todos modos, el Semano está deteniendo el agua... ¡Ahí por la iglesia! ¡Ahí por la iglesia! ¡Ahí por la escuelita vive! ¿Verdad? Y les vamos a invitar que vengan a respetar con nosotros y tampoco nos vamos a vender y que nos vaya a ofrecer un par de dólares. ¿Verdad? No queremos dinero, lo que queremos es agua. ¿Verdad que sí? ¡Ahí está en la escuelita grande! Lo que queremos es el agua. Yo sé que el río no se ha secado desde arriba. ¿En qué? No se ha secado porque el año pasado que fuimos a ver, fue este tiempo, el río está muy bueno con el agua de arriba. ¿Verdad? Y yo ahora ya no quiero ir a de arriba. Por gusto. Bien, entonces...